Muy buenas y bienvenidos sean todos a un nuevo video más de Plants vs Zombies Heroes Continuamos con este estupendo juego así que empezamos, así es No se me ha olvidado que tengo un canal, no se me ha olvidado que tengo que grabar video para subirlo al mismo Y de esa forma pues ir avanzando un poquito en el juego ¿no? Bueno pues volvemos, no en su totalidad porque de hecho les había dicho que son 3 semanas de inactividad Y apenas vamos por la segunda, estaré subiendo este video el lunes El lunes 16 si no me equivoco, no se muy bien, estoy un poquito desorientado en cuanto a fechas Pero espero que sea el lunes cuando suba este video ¿no? Todavía falta una semana más para ya volver a la rutina normal de estar subiendo video O tal vez no y todavía me tarde un poco, en fin no se porque el tiempo no se puede medir para mi Pero bueno, estamos de vuelta temporalmente con este video Porque apenas he llegado y tengo un poquito de tiempo como para jugar al menos dos partidas rápidamente Con este mazo de inmorticia que me he creado Que es un mazo que hombre, a mi no me gusta mucho Pero he visto a varias personas que si les sirve ¿de acuerdo? Eso si, este mazo es creado por mi de manera que no lo estoy copiando de ninguna manera Sin embargo, estoy copiando la técnica ¿de acuerdo? Ramp, para que no lo sepa, es un estilo de juego ¿de acuerdo? Es un estilo de mazo El cual, su definición sería jugar cosas para sacar cartas que cuesten muy caro antes de tiempo ¿Cómo lo puede ser la risa maniaca? Y es por eso que se llama Ramp Lag Lag es risa y pues risa maniaca pues creo que está más que dicho ¿no? Así que este es el mazo con el que vamos a salir a jugar Aparte porque quiero ver cómo funciona este gatito, este bicho Que en el entorno de nebulosa de médulas te va a crear muchísimos cerebros Si eres capaz de tener una risa maniaca, este mazo es buenísimo para ello Así que incluyo agentes secretos para estar rebotando constantemente a este o a este Y así tal vez ahí está, podría ser No incluyo ninguna carta colosal que ni siquiera les he dicho Pues creo que ni siquiera falta decirlo ¿no? Llegó una actualización colosal con muchas nuevas cartas En fin, creo que nada más me han salido como dos legendarias o tres No sé, pero total que no grabé la apertura ni la voy a subir Porque no la tengo básicamente Así que pues ese es el estilo del mazo De acuerdo, quiero sacar rápidamente gorro pensador O bien sea a la risa maniaca Y de esa manera digamos ganar fácilmente con la risa maniaca Y con el gatito que esté ahí como controlando las líneas Para que no jueguen tanto Eso sí, este mazo incluye dos trucos Bueno, podría considerarse como tres incluso Para remover algunas cosas molestas Pero pasa algo y es que se me está olvidando Que los héroes gigantes ahora cuentan con la hoja paraguas Que es una carta que hace intrucables o inmunes a los trucos de los zombies A las plantas, así que pues eso tal vez se nos vaya a complicar Pero aún así vamos a salir a jugar Así si nos va bien pues que mejor si nos va mal pues no me importa Ya saben cómo es el juego conmigo Muy bien, nuestro primer rival es un rango 38 Nos toca contra gorro de noche Gorro de noche, gorro de día En fin Vamos a ver con qué tipo de mazo sale este jugador A ver, esto me lo voy a quedar Porque usualmente tienen la lima pleudorón Pleurodón, no sé cómo pronunciarlo Pero es una carta muy molesta En línea anfibio Así que esa me la voy a quedar El gatito, está bien Está bien, me voy a quedar con esto Vamos a jugar al gatito aquí No tiene nada, perfecto Primeros dos golpes que le inflige el gatito Muy bien Pasamos turno, no puedo hacer nada Eso sí, este mazo cuenta con muchísimos trucos Ok, ya me ha aniquilado al primer bicho que he jugado Rayos Muy bien, tengo otro Jeje Sí Vamos Ok, no sé por qué no estoy escuchando el efecto de las cartas El sonido de las cartas, pero en fin No, pero oye ¿Cuántas de esas tienes? ¿Tienes una por cada gato que juego? O sea ¿Por qué? Muy bien, tengo esto Pero estoy seguro de que eres lo suficientemente tosco Como para poder destruirlo ¿O no? Una pena tener que gastarme esto tan rápido Pero es que no puedo dejar que esa carta siga viva Excelente Muy bien Nos ponemos más serios Estas cosas son muy buenas Y me alegra que no la haya nerfeado Jeje Genial Perfecto No, en serio Ahí vamos de nuevo con los malditos guisantes esos A pesar de que les metieron el nerf O sea Aún los están jugando Qué asco Qué asco Recíclenos 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 Porque están disponibles por dos mil chispas Cada 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 guisante que reciclas Así que eso te puede servir mucho No me gusta estar con muchas nebulosas De hecho No me gusta nada Qué asco Muy bien Vamos a jugar un entorno de estos aquí Y le voy a dar siguiente Me inflige tres puntos de daño Ah no Ya empezamos mal Dame una olla de oro Aunque sea En serio Más de esos Pero apenas has jugado una copia Cómo es posible que ya tengas otro Es una tontería Es una tontería Adiós Ah dios ¿Dónde están mis ollas de oro? Agente secreto No Eso no me agradó nada Ocho soles Y ocho cerebros Ah Qué asco Cómo es posible que estén jugando la semilla O sea Es una carta muy inútil Yo creo Ok Gorrito pensador Para ti Ajá Genial Muy bien Sí Esa es Si me va a robar una carta Que me viene perfecto Ah Qué pena Para no poder jugar eso Sí Ahí las tenemos Uh Muy bien A ver Es que no sé muy bien Si tiene Un entorno Para reemplazar A la nebulosa Si lo tiene Ah Qué asco No Qué asco me das Qué asco me das Venga Robemos cartitas Qué me das Qué me das Qué me das Un gatito Y un cohete Perfecto Muy bien Mmm Con el cohete Yo estoy feliz Sinceramente Estoy más que feliz Mmm Bueno Aunque el hecho de Recibir Puntos de daño Eso no está muy bien Pero bueno Qué puedo decir El punto bueno Es que Los murciélagos Esos Van a quitarle El escudo No lo juega Qué pena Porque ahora mismo Tengo a mis gatitos Estos Y quieren salir A jugar Con Bolas De Eh Cómo se llama Ese hilo Ya se me olvidó De estambre Muchas personas Juegan este gatito Hoy día Con Mazos de mascotas Está bien Pero a mí no me gusta Mucho jugar Mazos con mascotas Porque Se gastan Todo A decir verdad Todo O sea No deja ni una pizca De nada Con tal de jugar Todo eso No digo que esté mal Pero es muy arriesgado ¿Qué pasó Con esa granada? ¿Qué pasó Con eso? Oh Rayos ¿Qué es eso? Es tan pequeña Ah La redimensionaron Guau Pero qué bien hecho Ah bueno 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 No estuvo destruida Así que está muy bien Venga Dame algo Otra vez esto En serio Bueno Para robar una carta No Ya no ocupo eso Tengo miedo ¿Qué tal si rebota Unos guisantes? Bueno A decir verdad Todo lo que rebote Está mal Voy a destruir Esta Y ahora Sí voy a rebotar A este Vamos Dime que sí No Está bien No importa Y ya Rápido Rápido Lo malo Es que le va a dar Bloqueos triples En serio Por favor O sea Yo nunca obtengo eso Mira O sea No me sirve de nada Quejarme No me sirve de nada Pero aún así Lo tengo que hacer Es que es molesto 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 Que asco Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Adiós Aquí vamos Aquí vamos Otra huella de oro Eso está muy bien Le dará una carta A mi guardiana De agujero de gusano Eso sí que no me gusta Pero a mí también Me dará una Así que estamos bien No Ocupo cartas Ocupo Zombies No En serio O sea Cuantos agentes Secretos Es la cruda Desventaja De obtener Tantas de estas Bueno Eso lo podemos Destruir Que más tienes Que más tienes Ok Eso ya no me gustó Tanto Oye Detesto Detesto muchísimo Que esa granada Ahora esté Más Más Grande O sea No me gusta Sinceramente No me gusta Muy bien Aquí tenemos dos opciones O acabar rápidamente Ya con ella O con Bueno Más bien con él Pero eso Es arriesgado Ya que la Z castigadora Le podría Pegar A inmorticia Y de alguna manera Estaríamos Destruidos Así que yo diré Que la estrategia Más segura Sería darle Frenesía A esa Luego de Destruir La granada Atómica De haber Robado Tres cartas De Teletransportar A este Destruir Esto Volver A rebotarlo Dios Cuántas cosas Estoy haciendo Y ya Venga Así estamos Bien Ahí está Hace el bloqueo A mí Pero eso No te ayuda Mucho Porque gorro De noche Prácticamente Estaría Derrotado Ya Así que No sé No sé Muy bien Qué Estará Pasando Aquí Venga Uno De estos Aquí Uno De estos Aquí Y a menos De que Tenga Un 8 8 Ahora Mismo Y que Lo ponga En la Primer Línea Estaría Derrotado Bueno Aún así Porque Tengo Esto Así que Da mucho Por igual No Oye En serio Cuántas Oportunidades Te están Dando Guatú En serio O sea No me lo puedo Creer Está derrotado De cualquier Forma De cualquier Forma Estás Frito Venga Vamos Venga Más Cartas Y Estamos Listo Ya no Quiero Robar Más Cartas Porque Me ha Pasado Ya Una Vez Con Inmorticia Que Perdí Por Tener Por Haber Robado Todas Las Cartas O sea Eso Es Muy Muy tonto Bueno, no me lo puedo creer que, o sea Me haya gastado 12 cerebros con este Como para que obtuviera un maldito Bloqueo triple ¿Es en serio? O sea ¿Qué tan ¿Qué tan larga quieren hacer esta partida? ¿Qué tan larga? Animados chicos Lo siento, pero Este video nada más va a tener dos partidas Hemos perdido Demasiado tiempo con este señor Así que Adiós, que te vaya bien Gorro de noche Tenía rango 38 de más Así que pues no sé muy bien que ¿Cómo es que no me ganó? Además el Tipo de mazo que tenía era muy raro Pero bueno, vamos a seguir Partido igualada, liga diamante Vamos a seguir Si ganamos esta siguiente partida Me darán 30 joyas Así que está bien Y subiremos a rango 35 A 5 rangos de poder llegar A liga taco Lo que estaría Mucho mejor Muy bien, nos toca Contra destello solar Me hubiera gustado muchísimo Haber sufrido O más bien Haberme enfrentado Y sufrir Con un Héroe de la clase gigante Porque esos héroes Son muy difíciles de roer Mucho Pero bueno No fue así Así que no diré No diré mucho A ver Ok, voy a pasar turno Porque quiero ver Si tiene su truco de superpoder Único No lo usó O tal vez No lo tiene De manera que La mayoría de los jugadores Lo que hacen Es usarlo En el primer turno Bien sea Contra un zombie Dos Que tenga dos de salud O bien Contra el héroe Pero viendo Que no lo uso Para eso Me hace creer Que es lo suficientemente Capaz de no tenerlo Como para Poder jugar Al zombidito Leprechaun Y si Así ha sido Le infligimos Dos puntitos de daño A destello solar Mira que bien te vienen Vamos a pasar turno De un momento a otro Destello solar Se viene muy agresiva No entiendo muy bien Que es lo que está haciendo Porque no está yendo Agresiva para nada En serio Dos bloqueos triples Ya O sea Popcap Arreglen el Indicador de bloqueo De los héroes Planta En serio O sea Los zombies Nunca obtenemos eso Nunca Qué infelices Qué infelices somos Venga Debilitamos eso O sea En serio O sea De tres golpes Ya bloquea Es imposible Bueno Es posible Pero es increíble Una pena Que no me esté tocando Uh Qué tenemos aquí Parece que Mi Parece que vi Un lindo gatito Me gusta mucho El diseño De este gatito Es muy bueno Ok Una de esas nuevas Uf Qué bien hecho Pero el gatito Sigue Bueno Está muerto Revive Tienes nueve vidas O siete No recuerdo Muy bien A ver Vamos a jugar Esto Genial Genial Jeje Eso es Dame cartas Dame cartas Uh Tentador Muy tentador Mmm Lo podría rebotar Pero a decir verdad Prefiero Prefiero por mucho Jugar esto Que me barajé cosas Y ahora volverlo a rebotar Y en el turno siguiente Ponerlo Para que vuelva a accionar Su habilidad Y de esa manera Obtener más joyas de oro Ya jugué uno Así que si juego este Sería el segundo Así que está muy bien Vamos a jugarlo Y vamos a jugar esta Al final del todo Porque tiene seis soles Y en este momento Podría tener una peta cereza Una carta que me ha troleado Muchísimas veces Y ya no quiero que suceda Está pensando muy bien Su estrategia Por lo que Tiene cuantas cartas Nueve Wow Miren Aquí es cuando Entra lo valioso O sea Está Destruyendo un zombie Que me costó Prácticamente Tres cerebros Bueno Pongámosle dos cerebros Y lo está destruyendo Con una carta Que cuesta cinco Ahí es cuando Entra el valor De las cartas Para todos aquellos Que escuchen The value O el The value O algo así Es un término En inglés Que significa Más que nada Eso O sea Es Sacar el mayor Provecho a una carta No es lo mismo Quitarte a un gato Con un peta plátano Que quitarte A un zombidito A un suavi Por ejemplo Con el mismo Peta plátano O sea Obviamente Al gato Vale más la pena Y lo estás Destruyendo Por lo mismo Que destruirías A un suavi Por lo tanto Ahí es cuando Entra el valor Del juego Muy bien Cartas Más cartas Se acabaron Muy bien A ver Vamos a ver Vamos a destruir Este Y ya Agente secreto Puede servir Vamos a jugar Primero A este Después 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 creo que Lo voy a Rebotar Y lo voy a Poner Enfrente De una Carta Que tenga Mucho Ataque Por ejemplo Que asco Me dan Estos chiles No Mejor si Lo voy a Rebotar Y lo voy a Colocar Ahora Mismo Muy bien Bloqueo Esa es Muy bien Tal parece Que ahora El juego La suerte Está de nuestro Lado Más que nada Si Venga Es un rango 38 Está alargando Muchísimo El juego Tal y como Lo hizo Nuestro Queridísimo Amigo El bicho Este A ver Vamos a jugar Este gatito Y vamos a jugar Eso Tal como lo hizo Gorro de noche Que no alcancé A terminar eso Muy bien Espero que no tenga Más orca Pero Prácticamente Me da mucho Por igual Porque Acabaría Únicamente Con el gato Y con El El zombie Ese Que no sirve Para nada Prácticamente Que no tiene Nada de ataque El experto En cometas Que Está ahí O sea Trabado Podría sacarle Valor Muchísimo Valor Le podría Sacar Al Al Entorno Ese Pero Está Bloqueado Muy bien 9 soles No sé Muy bien Que es lo Que puede Tener Tal vez Tengo Una Cornucopia Que se yo Una de esas Cosas Molestas O tal Tal vez Se va A rendir O tal Tal vez El juego Me va A decir Que tengo Un problema O que Se me Está Yendo La Conexión No Se Estaba Tardando Se Estaba Tardando Ok ¿Por qué Se está Trabando Tanto El juego Saben Es que Tampoco Quiero Irme Ya A Destruir A Destello Porque Tengo Miedo De Que Tengo Una Cornucopia Y Esa Cornucopia Envoque A A Plantas Super Fuertes Así Que Eso No Me Gustaría Muy bien Robo De Cartas Más Gorros Pensadores Vamos A jugar Otra Vez A este Gatito Tal Parece Que Ella Está Queriendo Está Empeñada En Destruir A Los Gatitos Estos Y Yo No Quiero Estoy En Contra Del Maltrato Animal Otro Chile Es Un Mazo De Curación Ok Por eso Tengo Esto Pero Creo Que Primero Voy A Juárez En Serio O sea No Porque Guato Pero Esta O sea Tiene Todo Se Trajo Toda La Colección De Cartas Aquí Bueno Al menos Le sacaré Provecho A esta Cosa Y Destruiré Esto En serio El juego Está teniendo Muchísimos Bugs O sea El sonido Está Tornándose Así Así como Tengo 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 la Tengo la Suerte De Contar Con Esto De Contar Con Esto De Y de Acabarme Todo Muy bien A ver Araña Gatito Ok Esa cosa Me quitó Algo De Salud Más Bien Otro Teletransporte No me gusta Nada El hecho De Ya Estarme Gastando Muchísimas Cartas Porque Como les Había Dicho Me Ha Pasado Muchísimas Veces Que Bueno No Muchísimas Veces Me Ha Pasado Una Vez O Dos Creo Incluso Dos Que Me Gasto Todas Las Cartas Y El Juego O sea O sea Aparece Las plantas Ganan O sea Y Por qué O sea Me gasté Todas Mis cartas Y Por ley Quien Se acabe Todas Sus cartas Pierde Primero El primero Que se acabe Sus cartas Pierde O sea Que hay Dos Formas De Perder Bueno Podría Considerarse El rendirse Como la Tercera La Primera Sería El que Tu contador De Salud Se Reduzca A cero El segundo Sería Rendirte Y El tercero Sería Gastarte Todas Tus Cartas Guau La cantidad De Cosas Que tiene Este Señor De Impacto Perforante Tal parece Que esa es La idea De este Mazo Por lo Que veo Bueno No te voy A dejar Por supuesto O sea Sobre Mi Cadáver Por Primera Vez Le estoy Sacando El valor Al Truco De Super Poder De Neptuna Se me hace Un truco Malísimo Un truco Pésimo Pero He aquí La prueba De que Si sirve Cartitas En serio No me puedo Creer No me puedo Creer Para nada Que no me Toque Ningún En serio O sea No me está Tocando Ninguna Risa Ninguna Risa Maníaca Y lo Y lo Odio Porque Este Juego Se está Tornando Muy Muy Lento Risa Maníaca Esa Al fin Era Ahora O sea A ver Risa Maníaca Esa Es Y Podríamos Ganar Ya en Este Turno Al Fin Si le Damos Si Dopamos Más Bien Ahí está A la Guardián En la De la Jujero De Gusano Podríamos Ganar O si No tiene Otra Carta Muy O si Ajá Con impacto Perforante Dios Mi En serio O sea La cantidad De cosas Que tiene Esta Señora Como para Alargar La Partida Tanto Oh Por Dios Oh Por Dios Que me Estás Contando En serio Dios Mío Dios Mío Venga Todo Depende De ti Gatito Todo Depende De ti Venga Gatito Venga Estás Super Dopado Venga Dale Por favor No lo Ayudes No Puede Ser Maldición Oh Por Dios Es En Serio What The Fuck Que Carajo Pasa Con el Indicador O sea Detesto El Indicador 100% Real No Fake Oh Muévete A la Derecha Esa Esa Es Si Oh Yeah Perfecto Bien Portado Gatito Así Me Gustas Oh Dios Lo Tan Dopado Que Sabe Este Gato O sea Oh Gatito Gracias a ti Estamos En Rango 35 Yeah Muy Bien Nice Muy Bien Perfecto Pues Este Video Ha tardado Muchísimo Tiempo Y de Hecho Ya No Tengo Más Tiempo Para Jugar Así Que Pues Aquí Tienen El Mazo Con Gigante Porque Son Contra Los Que Más Se Batallen Este Mazo Principalmente Por El Intrucable Al No Poder Usar Estos Dos Trucos De Remover Para Poder Quitar A Esas Plantas Que Tienen Muchísimo Ataque Y Así Mostrarles Que Este Mazo Si Que Tiene Su Taloncillo De Aquiles Pero Bueno Pues Es Un Mazo Pues Que Ya Les Digo Consiste En Pues Lo Estas Dos Cartas Que Tienen Que Prácticamente Cuestan Cero O Bien Sea Invocar Un Zombie Ahí En La Línea Del Entorno De Nebulosa De Médulas Bien Sea Con Uno De Los Trucos De Super Poder De Inmorticia Que Invocan Zombies Bien Sea Con Para Poder Sacar A Risa Maniaca Y También Algunos Tocos De Super Poder Con Gorro Pensador Que Te Pudieran Servir No Así Que Pues Un Mazo Que Puede Servir De Acuerdo Puede Servir Tiene Muchísima No Tiene Muchísima Variedad De Cartas Pero Tiene Muchas Cartas Eso Si Y El Entorno De Nebulosa De Médulas Hay Que Sacarle El Provecho A Este Ya Nada más Falta Una Semana Para Que Volvamos A La Rutina Normal Del Canal Para Estar Subiendo Videos Así Que Pues Eso No Hasta Que Lo Voy a Dejar Espero Que Les Ha Gustado Mucho El Video De Hoy Mi Nombre Es Antonio 099 Nos Vemos En El Siguiente Video Gracias 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 Por Esos 640 Suscriptores He Perdido La Cuenta Totalmente Pero Total Que Son Son Muchísimas Gracias Por Eso Así Que Hasta Aquí Lo Voy a Dejar Como Ya Lo Había Dicho Mi Nome Es Antonio 009 Nos Vemos En El Siguiente Video Y Recuerden Que El Cardín A veces Necesita Ser Podado Hasta Pronto